Vamos a hablar del jengibre. El jengibre es un tubérculo que además ha sido catalogado como un adaptógeno. ¿Eso qué significa? Que contribuye positivamente al sistema nervioso. Son nutrientes o son plantas que aparte de tener nutrientes importantes dentro de su composición, pueden impactar directamente la salud de las personas. Y yo creo que muchos de ustedes ya lo saben. El jengibre también es familia de la cúrcuma. Ya conocemos todos los beneficios potenciales también de la cúrcuma. Pero el jengibre creo que no hemos explorado tanto todos los beneficios que se le atribuyen. Muchos lo conocen por el tema de la tensión arterial, que vamos a hablarlo en este video. Pero una de sus principales razones por las cuales se conocen es por su poder antibacteriano y antiinflamatorio. El jengibre tiene la capacidad de evitar proliferación de bacterias en tu organismo. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú ya desarrollaste una condición como catarro, como gripa, una condición respiratoria, tiene la capacidad de ayudarte a que rápidamente tu cuerpo se sane. Y adicional, también si lo consumes cuando no tengas ningún tipo de esta condición, también puede evitar que desarrolles cualquier tipo de condición o de contaminación por causas bacteriales. La razón por la cual el jengibre ha sido altamente reconocido es por su poder antiemético. ¿Eso qué significa? Que tiene la capacidad de regular esa sensación de náuseas que nos dan cuando viajamos, cuando nos desplazamos, cuando vamos en un vehículo y sobre todo en mujeres embarazadas. Es una de las plantas que más se usan para prevenir o mejorar la situación como náuseas, como mareos, sobre todo en el embarazo. Ahora bien, durante el embarazo hay que tener especial cuidado. Debes consultarlo con tu médico porque el jengibre no es recomendable para todas las mujeres. Y ahí vamos al punto siguiente que es el tema del control de la presión. Se dice que el jengibre puede llegar a elevar la presión, pero eso depende mucho, uno, de la cantidad del jengibre y dos, si tú tienes antecedentes de presión o no. En algunos casos, incluso en el jengibre puede llegar a bajar la tensión. En mujeres y en hombres normales que no hayan tenido ningún antecedente de alteraciones en la tensión, el jengibre tiene un poder vasodilatador, que eso en muchos casos contribuye a mejorar incluso la circulación, generando un efecto incluso vasodilatador. Entonces, no en todos los casos el jengibre se comporta como un alterador o un elevador de la presión. Va a depender mucho del ambiente hormonal y va a depender mucho de la persona en particular. El jengibre también contribuye a elevar el ácido gástrico a nivel estomacal. Esto es maravilloso porque el ácido gástrico lo que hace es contribuirnos a que el moco genere un mejor recubrimiento en nuestro estómago. El ácido gástrico es fundamental para la secreción, tanto de facto intrínseco como la secreción de enzimas. Así que el jengibre no solamente nos está contribuyendo a mejorar condiciones como la gastritis. Y sí, ustedes dirán, bueno, pero si eleva el ácido gástrico, pues me da más acidez. La realidad es que no, porque es que cuando tú tienes gastritis, está relacionado con que tienes poca secreción de ácido gástrico. A ti te da gastritis porque tienes una alteración en el pH. El pH se enneva y el ácido gástrico lo que hace es bajarlo para mantener un pH adecuado y natural dentro de tu estómago. El jengibre, al estimular la secreción de ácido gástrico, también está contribuyendo positivamente a la digestión de enzimas y a la digestibilidad de toda tu alimentación. Es muy recomendable para personas que tienen problemas de digestión o de digestibilidad, consumirlo antecitos de tu almuerzo o de tus comidas. 30 minutos antes, puedes tomar una bebida, si quieres caliente o fría, con jengibre rallado o con infusión de jengibre que te permita mejorar la digestibilidad gracias a la secreción de este ácido gástrico. Asimismo, al ayudar con los gases y con la digestión, también mejora el peristaltismo. ¿Qué es eso? Los movimientos intestinales de tu cuerpo y de tu organismo. Entonces, una persona que tenga problemas para defecar, una persona que tenga constipación, estreñimiento, puede contribuir positivamente a mejorar esto a través de los movimientos intestinales. Para eso también es muy importante que tú comas alimentos ricos en vegetales. El jengibre no va a hacerlo absolutamente todo. Pero sí, contribuir a mejorar tus movimientos intestinales va a hacer que puedas ir al baño de forma más frecuente. El jengirol del jengibre, por su parte, ha sido asociado a mejorar la circulación sanguínea, a elevar el calor corporal. Por eso se dice que el jengibre puede estimular el metabolismo. Para lo que sí contribuye realmente es para mejorar la circulación sanguínea. Entonces, esto hace que si tú tienes problemas de circulación, venitas, morados, el jengibre puede contribuir positivamente a este tipo de condiciones. Adicional a eso, está ácido relacionado con el ciclo menstrual. Parece indicar que lo que hace es disminuir el efecto de la prostaglandina. Eso hace que su efecto antiinflamatorio también contribuya a disminuir los cólicos menstruales. Entonces, esto va a mejorar positivamente, no solamente los cólicos menstruales, sino también el dolor y el periodo de ciclo premenstrual y durante la menstruación. Va a disminuir tanto los dolores como el proceso inflamatorio, haciendo que este proceso menstrual sea mucho más ameno y mucho más fácil de llevar. Adicional al efecto que genera en la sangre, es decir, al mejoramiento de la circulación sanguínea, también mejora los procesos de migraña y del efecto de inflamación. Entonces, esto hace que también la sintomatología disminuya y que pueda ser muy positivo o contribuya muy positivamente a las personas que sufren de esta condición. Ahora bien, ¿cómo podemos utilizar el jengibre? Lo más importante que tú tienes que saber es que el jengibre se puede utilizar de forma en polvo, crudo, rayado o en infusiones. Sin embargo, en polvo no vas a encontrar todos los aceites esenciales, así que si tienes la oportunidad de utilizarlo crudo, ya sea en infusiones, ya sea rayado, por ejemplo, en ensaladas o en otras preparaciones, lo ideal sería que lo usaras de esta manera, para que puedas obtener todas sus propiedades y todos sus aceites esenciales. Si lo vas a hacer en alguna infusión, es ideal que por taza tengas más o menos un centímetro del tronco del jengibre y dejes hervir y reposar. Hervir entre unos 30 a 40 minutos para que saque todos estos aceites esenciales y que lo dejes reposar un tiempo más, incluso 20 minutos, para que se puedan concentrar y tú puedas aprovechar muy bien todas sus propiedades. Adicional a eso, una de las funciones principales, una función muy buena del jengibre, es el efecto en el mal aliento. Para las personas que sufren de mal aliento o olor en la boca, pasa muchas veces por presencia de caries, por presencia de bacterias en la cavidad bucal. A veces se quedan residuos de alimentos, a veces hay algo que está pasando a nivel laringo o farínquido, de pronto hay presencia de bacterias, los efectos antibacterianos del jengibre actúan mejorando el olor a nivel de la cavidad bucal. Ahora bien, ya conoces todas las propiedades del jengibre, ya sabes cómo consumirlo, ahora puedes utilizarlas de una forma adecuada, aquí te dejé todos los tips y si quieres que una persona pueda aprovechar todas las propiedades del jengibre, por favor envíale este video, suscríbete al canal para que tengas información de primera mano de todo lo que publicamos y yo soy Dayana Castillo, tu nutricionista y epidemióloga y te enseño a nutrirte para que no tengas que medicarte. Bye bye.